Mis queridos amigos de Latinoamérica, de España y del mundo, bienvenidos a vuestro canal de astrología en YouTube. Mi querido Pisces, el sol estará en tu casa 11 de Capricornio. Es posible que en enero estés ocupado o ocupada lidiando con asuntos de otras personas. También puede ser que las situaciones que otras personas han creado te van a afectar mucho en este mes. En tal caso, y en caso de que seas parte de un grupo, ya sea en tu trabajo o en tu estudio, vas a tener grandes dificultades para adaptarte. No te vas a sentir cómodo o cómoda. Y en caso de que seas el gerente de una empresa, te resultará difícil encontrar un equilibrio entre los costos y los gastos. Esto hará que surjan algunos problemas con empleados. El primero de enero comenzarás el nuevo año con una luna nueva en tu casa 5. En este caso, podría haber un problema de índole económico o cualquier otra dificultad durante las dos primeras semanas de el mes. Te verás obligado a seguir el consejo de amigos, asociados o conocidos. En tu hogar y ambiente familiar habrá la necesidad de crear orden. Al respecto, te aconsejo ser capaz de decirle a las personas palabras duras. Si no, no vas a tener orden en tu casa. Vas a tener solamente caos de forma constante. ¿Ok? El día 2 va a estar Urano Directo en tu casa 2 de las finanzas. Si eres un empleado o trabajador, tendrás posibilidades de obtener un aumento salarial a pesar de que previamente habrá una situación que deberá ser aclarada. Hasta el día 17, pero sobre todo el día 7, tendrás la influencia de la conjunción entre Marte y Plutón en tu casa 9. Durante este tiempo, podrás tomar grandes pasos a nivel de tus finanzas y negocios. No importa qué metas te hayas trazado para enero, tendrás mucho éxito en aquello que te hayas propuesto. Y como yo siempre digo, tu grado de éxito dependerá mucho de tus posiciones en el horóscopo natal. Entre los días 13 y 16, tendrás una luna nueva en tu casa 11. Si el año pasado estuviste desempleado o desempleada, es posible que comiences con un nuevo trabajo. Si este es el caso, entonces te sentirás fuera de lugar en tu nuevo empleo. O quizás no vas a estar a gusto con las reglas que son nuevas para ti. Si eres el gerente de una empresa o estás llevando a cabo una profesión en la que muchas personas dependen de tus decisiones, entonces tus decisiones y acciones no van a ser aceptadas por otras personas. También es posible que surjan nuevos acuerdos, contratos o regulaciones que van a ser muy importantes para tus finanzas y tus negocios. Entre los días 16 y 18 vas a tener a Plutón en tu casa 11 y él va a estar entre tu planeta regente, que es Neptuno, en la 1, y Marte, en la casa 9. El trabajo en equipo será crucial en la consecución de cualquier meta o plan que tengas. Aquí puede tomar lugar una discusión debido a una situación que es muy caótica y en la cual se amerita orden. También puede ser que cooperes con figuras de autoridad en estos días. Te aconsejo pensar muy bien las cosas antes de actuar. Si trabajas como oficinista, tendrás que resolver o tratar casos fuera de lo normal. Si eres estudiante, trabajarás mucho en un proyecto grupal. Entre el 9 y el 22 entran Venus y el Sol en tu casa 12. Tenemos a Venus y al Sol en Acuario. Aquí se te aconseja cuidar de una relación de una persona que es muy importante en tu vida. Mi querido Pisces, con estas palabras, termino este horóscopo mensual para el mes de enero. ¡Feliz año! Te deseo un próspero 2018. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal para que así puedas recibir notificaciones en el futuro. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!